Aquí hay trabajo. Un delito castigado con cárcel, una condena que se cumple y después ¿qué? ¿Qué pasa cuando llega la hora de recuperar la libertad? Dicen los psicólogos que sin trabajo no hay reinserción posible, que el empleo es la forma más directa de romper el círculo de la delincuencia y la marginación. Pero la verdad es que no es fácil, hay que vencer muchas barreras y sobre todo hay que conseguir que el tiempo entre rejas sirva para abrir camino y no para cerrarlo definitivamente. Para eso existen programas como los que vamos a conocer en este reportaje. Ponte mi propio bar, como autónomo. Tenía a cargo ocho personas mías y pues hacía hasta el año 2012 que desafortunadamente por mala cabeza entré a la prisión y tuve que quedarlo. Personas como yo nos hemos quedado en la calle o sin trabajo o sin esperanza. Y todas esas circunstancias me llevaron a prisión. Me he tirado cuatro años en prisión, de los cuales llevo ya seis meses en libertad intentando salir adelante. Y salen adelante. Son muchas las organizaciones que dentro y fuera de prisión le llevan de la mano para lograr que se reinserten. Cuando entras en la prisión, entras con un problema muy serio, como lo encontré yo, o no quieres tu salida o no buscas salida o no ves tu la salida. ¿Sabes? Hasta que encontré Ariadna. Encontré la Fundación Atene, Ariadna. Cuando entra a formar parte, se trabaja la deshabituación mediante terapias tanto grupales como individuales. Os preguntáis, ¿cómo se trabaja dentro de prisión a nivel laboral? Pues bien, no es sencillo, pero es posible. Tenemos unos talleres de BAE, que es Búsqueda de Activa de Empleo, en los que se le ayuda a saber cómo realizar una entrevista, a tener unas habilidades sociales, hábitos prelaborales. Fue una tarea dura, pero gracias a este apoyo, Javier consiguió un empleo en prisión. Yo soy de las pocas personas que he podido trabajar. Y te ayuda, te ayuda porque ya te vas creando unos hábitos. Eso es lo más importante, crearte unos hábitos. Trabajo que llena el vacío de un currículum que ha estado privado de libertad. Mi situación es, aparte de estar buscando la reinfección con la sociedad, la mía personal. No sé, es una búsqueda activa, no. Es una búsqueda muy activa de empleo. Está pendiente de una entrevista de empleo. Es un ejemplo a seguir. Y para que todo el mundo pueda ver que sí que hay posibilidades de encontrar empleo. La libertad que concede el tercer grado permite que Francisco pueda trabajar. Mis empleados que yo tuve, pues, se quedaron con el bar. La señora que era encargada y me dijo que contara con ella en el sentido de que si en un momento dado necesitaba un trabajo, pues, que ella me lo podía ofrecer. O sea, ella me ha dado la oportunidad, pues, ¿no?, de ejercer ahora como empleado, pues, ¿no? Para su reinserción ha sido fundamental este programa. Francisco es una persona que entra en el programa en septiembre del 2014. Entra en el programa INAU, que es de Reincorpora. Y, efectivamente, él lo que participa es en toda la parte de formación dentro del centro de licenciario. Son cuatro meses, se forma como el certificado de profesionalidad de operaciones básicas de cocina y lo combina con orientación. Aprovecho, ¿sabes?, la oportunidad para que se siga compartiendo estos cursos nuevamente, ¿sabes? Porque hay muchos compañeros, ¿sabes?, que también desean esa oportunidad, ¿ya?, de salir afuera y no salir con las manos cruzadas. Es muy difícil, señorita, uno cuando uno cometió un error en la vida, volver que las personas le den otra oportunidad. Francisco es un hombre muy motivado, tiene muchas ganas de cambiar su vida, de, pues, hacer borrón y cuenta nueva. Y los años que venimos trabajando con ellos, hay alrededor de un 80% de inserción laboral, de las personas que realmente están en búsqueda de empleo. Y yo creo que, pues, un éxito. Se puede, si uno quiere y se pone todo el empeño, usted va a tener todas las puertas abiertas. Cuesta trabajo, pero estamos en el camino. Un camino hacia el empleo que para todos es sinónimo de libertad. Pues ya lo ven, la guerra contra el paro se libra en muchos frentes y en algunos, además, también se lucha contra la exclusión social. Bueno, pues, para ganar esta guerra solo hace falta empleo, así que vamos con otro bloque de ofertas. La siguiente nos la remite Sprinter Megacentro.